educación sexual integral en un formato portátil para llevar a donde vayas hoy el mito de la media naranja reflexiones con natalia domínguez licenciada en psicología muchas de nuestras creencias están basadas en mitos y muchos de estos mitos nos generan sentimientos y emociones que nos condicionan pero qué es un mito son creencias que se instalan estas creencias se instalan este en nuestra cultura como decíamos y se va pasando de generación en generación si este entonces las adoptamos como modelo digamos esto obviamente que sucede de una manera inconsciente no esto de muchas veces de lo que bueno las abuelas las bisabuelas nuestros padres inclusive vienen con esta con estas cuestiones de creencias bien sobre estas creencias nosotros amamos un bagaje de conceptos que son con los que nos manejamos día a día todos los días estamos decidiendo determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida muchas veces esas decisiones son importantes otras son tal vez más livianas pero siempre están sobre la base de estas creencias las historias siempre nos ayudan a mirarnos y comprendernos en el libro el banquete escrito en el año 3800 antes de cristo el filósofo platón le pide a sus discípulos que cada uno dé una teoría sobre cómo explicar el amor veamos qué sucede y hay uno este uno de ellos que es aristófanes que plantea una teoría que dice que los seres humanos eran seres que no nada que ver a lo que somos ahora dicen que eran redondos que tenían cuatro patas cuatro brazos y dos cabezas y estaban unidos por lo que actualmente es la espalda estos seres tenían características muy fuertes digamos o sea eran rápidos eran vivos tenían este mucha fuerza vigor y mucho orgullo sobre todo porque se creían tan fuertes y orgullosos que un día decidieron hacer una escalera al cielo para atacar a los dioses es así como estos dioses que todo lo podían ver se dan cuenta de lo que estaban tramando y deciden castigarlo Zeus que es el del rayo lo conocerán más todos bueno Zeus dice bueno la verdad es que matarlos no porque ya exterminamos una raza entonces no me parece ya antes habían exterminado a los gigantes bueno entonces me parece que uno de los castigos es hacerlo más débil y la forma de hacerlo más débil era cortarlos por la mitad qué pasa una vez que los cortaba la mitad comenzaron a sentir que les faltaba justamente algo una vez que fue seccionado en dos la forma original añorando cada uno su propia mitad se juntaba con con otra mitad sí y se abrazaban unos con otros deseosos de unirse en uno solo como eran antes qué pasaba en ese momento que se unían tenían tanto miedo a desunirse que se abrazaban y quedaban abrazados durante mucho tiempo y empezaban a morirse de hambre y de absoluta inacción digamos quedaban básicamente muertos no porque no no este era tal el miedo que tenían de volver a separarse bueno entonces explica el amor de esta manera como que era el unirse con el otro el sentirse perteneciente al otro este sentimiento como tan fuerte de completud no y sobre todo de superioridad que nos viene a decir este mito cuál es la idea de superioridad que nos da este mito a partir de una completud sobre todo y bueno cómo vienen creencias que de las cuales nos basamos todo y que se viene transmitiendo generación en generación los tomamos como si fueran ciertos y no sobre todo como si fueran ciertos sino que están aprendidos dentro nuestro y son con este con estos conceptos por los que luego ante una decisión ante una situación límite tenemos que decidir algo y bueno nos aferramos como este miedo de la separación no que podemos repensar a partir de él hay algo que sí tiene que que apareció hace un tiempo que es esta idea de compañerismo de compañero compañera compañere que suena como más lindo y que suena como más enriquecedor podríamos pensar en donde justamente somos un par en donde con el otro construimos algo pero a partir de de ese encuentro no a partir de algo que ya de antemano yo creo que me falta y entonces si no lo tengo este bueno queda como este vacío dentro de mí la licenciada natalia domínguez nos propuso empezar a derribar mitos para poder pensarnos y sentirnos más libres vos qué pensás qué pensás educación sexual integral en un formato portátil para llevar a donde vayas hoy el mito de la media naranja una producción de la municipalidad de concepción del Uruguay